Hola, ¿cómo están amigos del Criss Cross? En esta ocasión me encuentro con mi querido y hermano... ¿Cómo te dije hace rato, güey? Se me olvidó. Interfaz Fex Fermín Hernández. Fex Ferrera. Fex Herrera Hernández. Así es. Aquí estamos, mi querido Criss Cross. Para darle a esto de las temporadas cooperativas en el FIFA, teníamos una, y creo que la gente ya se le había olvidado porque no le habíamos dado, ¿verdad? Creo que hay que ser constantes en eso, Raúl Olbañanos. Claro que sí, mi querido Santiago Puente. Y bueno, tenemos a nuestro compañero reportero Luis Ángel Torres en el estadio de Pachuca. Hola, ¿cómo están? Vamos con Luis Ángel. Bienvenidos, ¿cómo están? Luis Ángel, ¿qué tenemos por allá en el estadio? ¿Cómo están las alineaciones para el partido de hoy? Pues déjate acá, a ver. ¡Es un puto naco! ¡Corte de la canción, por favor! No, sí... Así que sigue jugando el señor Don Iker Casillas. Muy bien. ¿No crees que es momento de iniciar? ¡Claro que sí! Me quedó... Yo pensé que estabas haciendo naco. No, yo dije, bueno, pues hay que esperar, Félix, que se ve que está moviendo la alineación, este... Ok, ok. Está poniendo tenis amarillos, balón azul. Dije, bueno, ya basta, ¿no? Bueno, pues en este momento nos están buscando un equipo rival con clasificación, con calificación de estrellas y división similares. O sea, para que esté parejo y no nos toque un güey super pro, ¿no? Eh... Pues mira, podemos rifarnos con super pro para que cuando regresamos con pendejos ya sea más fácil. Es como estar... Eh... En la primaria, pero haber estado por la prepa. Ajá, o sea... No, yo creo que no tanto así. Ah. Pero es como haberte ido a sexto un rato y... No mames, ya sé sacar raíz cuadrada, güey, y te regresas a segundo, ¿no? Bueno, sí, más bien. Sí, porque a prepa sí está muy cabrón, así como, no mames. Oye, en este momento déjame traer algo que es muy importante. ¿Qué? Es que la gente no lo ha visto y también, pues, yo no lo he puesto, pero ya tengo un nuevo amiguito, güey. ¿Cómo crees? ¿De qué se trata? ¿De qué estás hablando? Pues es un amigo que no veía hace muchos años. La neta hace... No nos peleamos, pero sí ya tiene rato que no nos vemos. Ajá. Y pues, quería aprovechar que... Pues que ahorita está aquí. Ajá. Lo voy a invitar a pasar. Por favor, Blue, pasa con todos nosotros. Lo que pasa es que me encontré a Blue y lo compré. ¿Neta? Sí. Pues ya empieza a jugar pendejo porque ya estamos, este... Jugando, ¿eh? Espérate. Como se ha hecho el mame... Ajá, sí. Pues ya necesitaba a Blue. ¿Y qué es? ¿Contra gente? Sí, o sea, tú y yo estamos contra otros dos güeyes. Ah, yo pensé que era, este... Máquina, así como... Pinchas copas interminables, güey. No, no, no. No, no mames. Ese güey está abusado, ¿eh? Sí, aquí sí hay que rifar. Si me quedo a Chris Cross. Es que a mí sí me cagan esas pin... Yo me acuerdo que una vez jugué con mi hermano la de... ¿Cómo se llama? Gana la pelota en la banda. El torneo de... Pues para la copa y la chingada. Ajá. Así que la verga. Me acuerdo que jugábamos y próxima fecha, próximo partido, próxima fecha, simular partido, así. Pues ya queremos ver la copa o pues cuando se acababa el pedo, ¿no? Ajá. Ha sido buena la entrada, pero no se cree con la pelota. Y nunca lo pudimos acabar, ya fue así de... Ya hay que jugar mejor partido. Sí, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que jugábamos, este... Partidos contra la máquina, güey. No recuerdo haber jugado en línea contra gente. ¿O tú sí? Partidos como que con la gente. O sea, online contra... Como ahorita, pues, contra alguien. Ah, yo sí. Yo sí me acuerdo que jugaba online. Pero... Estaban súper difíciles, güey. Sí, bueno, es que yo también he jugado el Ultimate Team. Que es lo más cabrón que hay ahorita en el FIFA. En el FIFA. Ajá. Es lo más cabrón. O sea, tienes que clasificar primero... Para poder jugar una jornada los fines de semana. Y jugar contra güeyes cabrones que también clasificaron. Ajá. O sea, puedes no clasificar a esa madre, güey. Oh. Entonces, sí, sí es un pedo. Sí es un pedo. Este... Pero bueno, a ver. Tú eres el que despeja esta, ¿eh, papi? Sí. Voy a ir. No, como la entrenamos. No, la verdad es que la entrenamos bien mal. Perdóname. Ahorita mandamos al oírse a la gente bonita de la Twitch, ¿no? Claro. Es que uno se distrae. Uno se distrae. Sí, fíjate. Estás estrenando, güey. Bueno, casi, casi, ¿no? Yo no sabía que estabas ya en Twitch. Este... No estrenando, sí, pero ya tiene como un ratito que sí ando jugando. Muy bien, muy bien. ¿Qué es el hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¡Ya suéltamela! ¡Eso es todo, cabrón! ¡Eso es todo! ¡Oh! Es que ese puto está jugando así, güey. Sí, 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 sí. Tienes razón. Hay que jugarle igual al perro este. ¡No lo corran, no lo corran! ¡Espérenlo, espérenlo! ¡Hasta la media! Aquí aguantamos y ya atacamos. ¿Ya vieron cómo? Ya te lo va a regresar, te lo va a regresar. Corre por la banda, paps. ¡Eso! Y luego, ¡Eso! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Va, cierra, cierra, cierra! ¡Va uno, va uno, va uno! ¡Háblense! ¡Y qué hijo de puta ese güey, eh! ¡Ahí voy corriendo, ahí voy corriendo, ahí voy corriendo! ¡Ahí voy corriendo, sigo corriendo, sigo corriendo, hijo de tu puta madre! ¡Perdón! ¡No mames! ¡Falta, falta, falta! ¡Ah, no mames! ¡Nos estamos cayendo entre nosotros, güey! ¡Hijo de puta! ¡Ay, güey! ¡Ah, mira qué modo que se la seguiste para que así se entroncara como imbécil! ¡Ahí se la va, ahí se la va, ahí se la va, ahí se la va! ¡Ah, bueno, así porque luego se enfinta! ¡Sí, por eso ya nomás la enfinta y yo también corriendo así en círculo! ¡No te la hace! ¡Sí, ya viste, es de nosotros, es de nosotros! ¡Jálate, pa' acá! ¡Jálate, Akira! ¡Luego, luego, luego, luego! ¡Luego, luego, corre, cara! ¡Sí! ¡No me puede ni barrer! ¡Es que pise una piedra, güey! ¡Ya no le puedo pegar bien! Este... ¡No, no te preocupes, este... ¡Manyu! ¡Este, güey! ¡Este, güey! En mi escuela ven, güey, que le decían del mentiolate! ¡Ay, hijo de puta! ¿Por qué le decían así? ¡Sí, pinche... ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Prefiero tarjeta! ¡Ay, pensé que te iban a sacar la roja, güey! ¡Sí se vio medio ñero tu pedo, güey! ¡Sí, sí, claro que fue ñero! ¡Fue propósito! ¡Yo no creo! ¡Ya has jugado fútbol en la vida real! ¡No, ya tiene un rato que no voy a jugar, güey! Yo creo que si ya vas, ya te andas ahogando, ¿no? Sí, la última vez me andaba ahogando y por eso ya no fui. Dije, no, ya, ahorita no me voy a volver a sufrir, güey. ¿Ya andabas? No, pero hubo un momento en el que... Bueno, a final del año pasado todavía agarré buena condición otra vez, güey, pero... Ya sabes, uno que es inconsistente como buen youtuber... Dejé, dejé, dejé el juego a un lado, güey. ¿Sabes? A mí cuál me fue así que dije, güey, me voy a maillar. A maillar, a desmaillar y a morir y así. ¿En los cabos? No, aparte, güey. ¿Dónde? Cuando jugábamos con Israel, lo de... ¿Las cómo se llamaban? Los quemados, güey, no mames, ahí se sentí que ya me estaba desmayando, güey. ¿Neta? Pues ya quería así de, güey, pide una ambulancia, estoy a punto de vomitar algo. ¡Apúyate, apúyate! ¡Cámara por arriba! ¡Apúyate, hijo de tu puta madre! ¿Y si has jugado así, o ya no, con barrio? Sí, güey, pues ahí donde estaba era barrio, es barrio. De hecho, es tan barrio que... De hecho, es tan barrio que en el estacionamiento... ...le abrieron el carro a mi papá, le robaron el estereo. ¿Neta? Sí, güey. ¡Madafaka! Sí, pinche ñerazo, sí, pues de su puta madre. Aquí hay despejadita, ¿no? Para salir de aquí, vámonos. ¿Y qué dijiste? No te preocupes, jefe, no te preocupes, mi jefe. Mira, güey, güey, güey. ¡Olé! Ah, te pensé que te habías ido, güey. No, porque estaba a punto de caer en fuera de lugar. ¡Oh, ya! ¡Suéltala,uéltala! ¡Ah, que no mame, el hijo de puta! ¡Ya salimos, ya salimos, no te comprometas! ¡Olé! ¡Olé! No me la hace, no me la hace parado, parado. ¡Es de nosotros! ¡Aaah, cámara, si la está tocando! ¡Déjaselo, déjaselo, déjaselo! Pero mira, hasta el momento no nos han notado que eso creo que es parte importante de toda esta desesperación. Ahora, ¿sabes qué? Falta que lleguemos a su portería de estos cabrones. ¡Ahora, ahí te llegamos! ¡Cámara pinche Cris Cross, eh! Ya me viste, hijo de tu pinche madre. ¡Oh, viste de rompilas! ¡No mames, Cris! ¡Hijo de su madre, cabrón! ¡Te rifaste, te rifaste, güey! ¡Te estoy dando, eh! ¡Te estoy dando! Ahí luego te iré dando unos tips, güey, de FIFA que me han ayudado a mí, cabrón, eh. ¿Cómo, cuál? ¿Cómo cubrir el balón? A ver si ahorita... A ver si ahorita... Mira. Espera, deja que me llegue uno de estos peces. Bueno, ahorita no. ¡Ah, vale y verga! ¡Se están prestando la pelota, nada más! ¡Tuya, carnal! Tócala, tócala, tócala. ¡Rápido, arriba! ¡So! ¡Ahí me viste, me viste, me viste! ¡O huevo! ¡Uy, no mames! ¡Ese huevo se está poniendo bueno! ¡Ese huevo se está poniendo bueno! ¡Es mi primo! ¡Güey, no mames! ¡Estamos muy cerca! ¡Sí, huevo! ¡Por lo menos el huevo ya, 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 ya! ¡No están tan pendejos, eh! También, también saben tocarla, huey. ¡Sí, está bien! Mira, a ese no se la voy a dar. ¿Ves? ¡Uy! ¿Está reñidón? ¡Sí, sí, sí! Trae onda, hay que moverse, hay que correr. Este, y hay que buscar el fuera de lugar. ¡Uy, no mames! ¡Uy, no mames! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese no es por tres, ese es Dios, cabrón! ¡Ese es Dios, exactamente! Oye, oye, Chris, ¿te enteraste de lo de... ...de lo de que no hubo liga, güey? ¡Sí! De los árbitros y te hicieron su pinche desmadrón. Que están como en pago, ¿qué chingas fue eso? ¡Sí, pues es que hace cuenta! ¡Qué idiota! Haz de cuenta, es como si los youtubers se hubieran puesto al pedo cuando Germán usó bots, güey. Ajá. Porque pues le siguieron pagando así bien cabrón y todo, estuvo bien verga. Y nunca lo castigaron, güey. ¿No? Sí, así como, bueno, pues ya pasó. Pero al que lo cachemos ahora sí, uff. Ajá, exactamente, güey. Y entonces, haz de cuenta que en la liga, un güey le dio un cabezazo a un árbitro, güey. Un defensa de la América. Ajá. Entonces, el pendejo se le hizo fácil y en el reglamento está que si tú le pegas a un árbitro, pues te vas un año suspendido, güey. No, mames, año. Entonces, lo culero fue que el güey dijo, no, pues ese güey me agredió, ese güey reportó que lo agredieron, ¿no? Ajá. Y resulta que la comisión, pues como, pues les dio miedo, así como chale, pues es que este güey es, es en América, no es Televisa, mi patrón. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Que nada más le dieron diez juegos o ocho juegos, güey, no me acuerdo. Y los árbitros la hicieron de pedo bien cabrón, güey. Le dijeron, no, no mames, ese güey le pegó un árbitro. No se pasen de verga. Ajá. Y este... Y entonces dijeron, no, pues es que la sanción no se iba a quedar y la verga. Y dijeron los árbitros, ah, sí, ya se iba a quedar, pues entonces no vamos a pitar partidos. Y que paran la liga, güey. Verga, güey. No, pues es que también, ¿no? Exactamente, güey. Exactamente, ¿pa' qué le pegas a un árbitro, güey? Puta, qué imbécil, güey. ¿Se tira con X o con B? ¿Se tira, se tira? Ajá, de R. Voy a rematar. Con B, se tira con B. ¿Y quién dices que fue el que le dio el cabezazo de qué equipo? De la América, es defensa de la América. Pues tiene sus conectes, ¿no? Pues sí, ya sabes que la América manda. No, pues eso sí me parece una burta. O sea, todos los árbitros se aplicaron, no mames, güey. Puta. Eso nos pasa por estar platicando del pinche América que chingue su madre. Sí, sí, ya de que hablar de la América. Bueno, y también un güey del Toluca. O sea, dos güeyes hicieron lo mismo. Entonces, hicieron un paro nacional de albitros. Exacto. Casi, casi. Bueno, de los más importantes. Pero bueno, pinche Chris Cross, aplícate, güey. Porque esto va a valer verga. ¿Tres fatal movimiento? No habíamos perdido, eh, pinche Bachurito. ¿Tres fatal movimiento? ¿Tres fatal movimiento? Uy, me viste pasar a un lado, cabrón. Dijiste que se remata con B de bueno, ¿eh? Se remata con B y se centra con X. Ok. Es que a veces que me confundo tan cabrón a la hora de la hora que me vuelvo loco. Ok. ¿Tú vas a ser el centro o yo? Eh, creo que yo. ¿Tú? No. Ah, no yo. Tú, tú, tú. Ok. Mira, tú, tú tienes a un negrito, ¿no? Ese que está aquí, ajá. Vete al primer poste. Primer poste, ok. A primer poste. Ahí, por ahí, ahí, por ahí, güey. Por ahí va a caer, ¿eh? Ajá. Bueno. El otro güey sí venía cabeceando, pero al piso, cabrón. ¿Sí, viste? Como venía agachándose. Sí, sí, sí. Mira, mira, ahí va la repetición, mira. Cabeza, 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 cabeza. Pichigüen de la tienda, güey. No había fijado que era el Monterrey, güey. ¿Me lo creías eso? ¿No te habías fijado? No, yo pensé que era igual así de esos pinches equipos que no conozco. Pégale, pégale, pichicruz. Oh, mames, se me regresó, cabrón. Le iba a hacer la bicicleta. ¿De qué más 30 minutos le queda en el partido? ¡Ya me viste ahí arriba! ¡Muévete, muévete! ¡Déjala correr! ¿Estás viendo y no ves? Luego te enseño las reglas. Se veía culero, ¿no? Cuando al árbitro del llano así le regañabas, ¿no? No traes tarjetas. Sobre todo los señores. La voy a mandar a la verga, ¿eh? Bueno, al centro. Ok. ¡Ay, no mames, te pasaste! Siento que te pasaste. ¡Uy, güey! No, güey. No me pasé, cabrón. Es que no tengo que pensar que iba a dar pase. ¡Nomás márcate uno! ¡Nomás márcate uno! ¡Ah, huevo! ¡Ah, ya me viste, ya me viste, ya me viste! ¡Ah, perdón, güey! Te apoyo, te apoyo. No, sigue, 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 sí. ¡Cámara cross! ¡Voy a centrar! ¡Ya me viste! ¡Güey! ¡Gol! ¡A huevo, güey! ¡Gol! ¡Gol, hijos de su pinche madre! ¡Gol, pinche perdedor de mierda! ¡Huevo, huevo! Yo pensé que me iban a marcar fuera, pero no me regresé, creo. ¡Forminable la jugada colectiva para culminar en el segundo! ¡Ah, qué bonito, gol! ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué coleccionado, güey! ¡Eso es todo, pinche Cris Croix! Ya le puso pausa a ese güey, ¿no? Sí, pero nos sirve a nosotros también para cambiar aquí a... ¡Muévele tú! ¡Ah, huevo! Somos 68 personas viéndonos en este momento y rapidísimo que este güey le puso pausa porque ya sintió muchísimas cosquillas en el recto. A Maximium407, a Melanie Ruiz, a Víctor Estrechi, a CX666, a Andy Wolf, Martelita, que está por aquí, a CX666, y a Zambi... ¿Eh? Perdón. Zambi Gamer, que también dije Samba. A Zambi Gamer, que está por aquí. ¿Qué más tenemos de este lado? Xerac, Xerac, dice... No me gusta el FIFA, pero sí el Félix. ¡Órale! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Qué chida la banda que se está dejando venir! ¡Y que trae la botana, que trae a la familia, que junta a los niños! Por cierto, mi querido Chris Cross, hoy subí un video de ir al Estadio Azul, así que invito a tu audiencia a que vaya a mi canal a ver el video, el nuevo video que subí hace media hora, ¿eh? Hace no tanto. Ok. Yo creo que estaría bueno andarnos visitando, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, aparte de los canales, en las grabaciones. ¡No mames! ¡Virga, güey! No me respondió el control, cabrón. Le hice 30 veces cortarle la cintura al güey y no me salió. Te sentiste como de los supercampeones. Creíste que nunca iba a acabar la cancha. Algo así, ¿eh? Algo así, ¿eh? ¡Cámaras, Cruz! ¡Oy, tú mismo! ¡Bueno, yo! ¿Ah, chingás, tiro de esquina? Sí, claro. Si no hubiera sido gol. Ah, ok. Mira, ese güey va despacito porque sabe que la puede perder toda esta noche. Ok, ok. Soy otra vez yo a primer palo, pinche Chris Crocs. ¡Órale, pinche Benja! ¡Vámonos! ¡Pinche Benja! Espérame, espérame. Ah, esa la supieron, mira. ¡Avísame, espérame! ¡Rápido, rápido! ¡Olé! No, el primero era ahí. ¡Ah, es que me quedé con el otro! Perdón. Sí. Sí, sí, sí. Sí, me di cuenta. Ahí está. ¡Ah! ¡Sí, señor! ¿Ya vamos a empezar? ¿Cuánto le pagaron? ¡Hijo de puta! Oye, como que eso se confunde el uniforme un poco, ¿no? Por ejemplo, del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo... ¡Corre! Bueno, no corras si no quieres. ¡Hijo de su puta madre! ¿Sabes qué pasa? Que quería primero cortármelo. ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Vámonos! ¡El balón está suelto! Bueno, parecía buena y termina todo en nada. ¡Uf! ¡Ay, pinche crío! ¡Vámonos! Y bárrelo, bárrelo, bárrelo. ¡Va la verga ya! ¡Ay, pinche! Apóyate, 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 donde se ve menos desmadre. ¡Ah, no mames, señor! Va a decir que no es obstrucción. ¡Eso es todo, Cross! ¡Eso es todo! ¡Veis, hasta lo sentaste, güey! Déjalo, déjalo. ¡Dále sus muñecas! ¡Ah, qué pedo es con mi jugada, porque está allá afuera! ¡Vámonos! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Ah, güey! ¡Vámonos! ¡Abajo irá! ¡Ya me viste entrando, hijo de tu pinche madre! ¡Uy! ¡Lo mueven! ¡Ah, bien! ¡Ya, fuera del hogar! Dice el pinche alienígena ese. ¡Saludos a Melanie Ruiz y a John Kessler! Y al son de Squishy, que también está por aquí. Chris, ¿a dónde vas? Estaba... Estaba... Es que sabes qué pasa, que sí me confundo, ¿eh? Me confundo. ¿No hay uniforme negro? ¡Vámonos! Sí. ¡Ah, cómo... ¡Tú mames! ¡Cómo me hinchas las pelotas! ¡Hijo de puta! ¡No mames! ¡Márcate a uno y no discutas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ahorita no sale! ¡Ahorita no sale! ¡No te desesperes! ¡Toma, hermano! ¡Toma, hermano! ¡Gracias! ¡Quítale la jugada! ¡Muy buen anticipo del balón! ¡Ya me viste! ¡No es pobre técnica! ¡Es que no tienen técnica! ¡Ah! ¡Pinche Chris Croix! ¡No me las haces! ¡Ah! ¡Mirá, no la agarraste, papá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Me la merezco! ¡Todos están calientes! ¡Todos están calientes! ¡Mira nada más! ¡Pues dígale al hijo de su puta madre que le baje de huevos! ¡Eh! ¡Esas palabras, señor! ¡Que no le digan! ¡Mira, espérate, espérate! ¡Te la mando aquí corto, mira! ¡Vámonos! El güey me imaginaba más arriba Podría quedarse tranquilamente con el empate pero muestra en los últimos segundos del partido ¡No mames, Chris! ¡Métela! ¡No mames! ¡La jugué como en la vida real, güey! Bueno, es todo bueno eso, güey ¡La tuvimos, eh! ¡La tuvimos, güey! Otro poquito y nos rebanábamos a este hombre Tenemos... Nos faltan siete partidos ¿Ya viste ahí la estadística? Este... ¡Sí! Bueno, ahí está ¿Sí le entiendes a esa barra o no? A ver, le puse pausa, ¿no? Ok, no Es que mira Ahí, ahí Estamos en la división cinco La división cinco Pues es la más Digamos que la más de... De novato ¿Dónde sale contra quién? Jugamos y ya Ok, mira Bueno, ahorita Llevamos De diez partidos Llevamos tres Ajá Tenemos dos ganados Y un empatado O sea, todo cuenta, güey No creas que es como Nada más jugar y ya Oh, ok Entonces tenemos siete puntos Para ascender de división Estamos en la cinco Para ascender a la cuarta Tenemos que hacer diez puntos O sea, tenemos que ganar Otro partido y ya Pero Para ganar el título de la división Tenemos que hacer trece puntos O sea, ganar dos juegos más Y tenemos siete oportunidades Para hacer eso ¿Qué te parece? Si hacemos dos partidos más Ok Y vemos, ¿no? Si logramos subir de división Órale, pero eso será en el próximo video Y recuerden suscribirse En el canal de El Criss Cross Y en el canal de Proyección Eleven Porque vamos a estar subiendo Pues estos bonitos juegos Todos los que te gustan Todos los domingos de fútbol Domingo de fútbol Eso me late Eso me late Domingo futbolero ya programadito Y bonito ahí Dejamos este tipo de juegos Mandamos saluditos Y a ver si ahora sí Se nos hace dar Por lo menos Algunos regalos ¿Qué tenemos de aquí? Juan Dosal No, yo no soy Juan Dosal Soy Orbañano Ah, sí, cierto Es que se parece Las cuentas de Félix Están en la descripción Y si quieren más de estos videos O que lo juguemos con alguien más Pues se la pelaron Nada más somos nosotros Nos vemos de la próxima Adiós Bye Chau 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 Chau